¿Dónde es eso, señor? Señora, buenas tardes. ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado a mí? ¡Que declare, señor! Usted estaba cruzando la pista. No, no, no. El micro me estoy haciendo parar. El moto viene directo a mí. Me ha botado el micro. Señor, usted está en estado de ebriedad. ¿Usted está mareado? ¿Por qué puede conducir usted en estado de ebriedad? Señor, es un peligro conducir en estado de ebriedad. Yo me declaro. Señor, buenas tardes, buenos días, buenos tardes. Yo soy justo aquí, si viven acá. Y yo me llevo a mi moto porque tenía unas ocasiones. Acá abajito. ¿Lo reconoce usted que ha colisionado? La señora lo ha atropellado. Sí. Pero, señor, es un delito manejar en estado de ebriedad. Que no me enviendan, que no me digan que este chofer está borracho. No. ¿Usted está mareado, señor? ¿Usted está mareado? Sí. Gracias. Buenas tardes soy justo aquí estoy viviendo, para servirles soy un autodidactista así más o menos, yo de repente no, y errado no, que he sido un, escúchame, a mi nomás está real, si? yo he sido un error que tengo, que trabaja errormente de Erick los señores he reconocido y a mi no me ven falta respeto acá, las señoras que me digan a mi me han chocado no, eso es mi consecuencia, que he sido un mototaxi, mototaxista en particular